A raíz de la muerte del famoso narcotraficante colombiano Johnny Montana, ha surgido una ola de violencia entre cárteles. Esto cada vez empeora más. Balaceras en los antros, perros sicarios y coches pistola son solo algunos ejemplos de lo que vemos en las calles todos los días. La violencia es mala, las drogas son malas, ojalá todo fuera paz y tranquilidad como antes. ¡Hey, desconocido! ¡Julio Monterrey te manda saludos! ¡BETO! ¡Mira quién está aquí! ¿Sabes quién es este señor? ¡Es mi nuevo socio de burritos, Wicho! ¿Qué? Así es, Beto. Me dio 338 mil pesos y como dijo que es amigo tuyo, pues le entré al business. Así es, Don Wicho. Su sobrino tiene el corazón puro como nuestro señor Malverde. ¡Ve a, Betito! Eh, pues... ¡Papá! ¿Hice una caca gigantita para el baño? Martita, mija, venga, 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 mire. Este es Betito, el niño con el corazón de oro. ¡Dile que lo amo! ¡No digas burradas, mija! Y vayas a la troca que ya nos vamos, ándele. ¡Ah, chingada madre! ¡Mire, Don Wicho! Ya sé que le tiene harto cariño a su local, pero no se preocupe. Está en buenas manos, lo vamos a hacer crecer. Y sin meter nada turbio, nada malo, ¿ya, Beto? ¡Ah, claro, Don Julio! Y como gesto de nuestra amistad, le compré un burrito pa' que tenga mascote local, como el chiqui del Kentucky, o el payasito del McDonald's, o el chilito del Chili's. ¡Gracias, Don Julio, gracias! ¿Y ustedes dos qué están viendo? ¡Póngase a chambear, bola de huevones! ¡Olé! ¡A chingar a su madre! Yo soy todo un dealer Todo cabe en un carrón O un burrito Perderón del crimen ¡Gracias, Don Julio! ¡Gracias, Don Julio! ¡Gracias, Don Julio! Ya soy todo un dealer Si usted quiere otro sabor Se arregla con el patrón Así es el business Ya soy todo un dealer ¿Tú qué enchingados eres, motherfucker? Beto, señor Picodog Le traigo una docena de burritos con extra picante Dame eso Serían 75 mil, señor Escúchame bien, morro puñetas Dile a tu patrón que en cuanto acabe su guerra, le pago Me está costando un huevo mover tanta mierda Desde que me andan matando a todos mis clientes Este barrio era de Johnny Montana, motherfucker Dile que no se le olvide ¡Ay, mis burritos! ¡Andale, Alexintec! ¡Echale ganas! ¡Te va a ganar el canguro! ¡Ay! Betito, ¿cómo estás, mijo? Pásale a ver la pelea muerta entre un canguro y Alexintec Está buena Ya déjame ir, por favor ¡Alexintec! Ya te dije que no Don Julio, fui a entregarle una docena de burritos a Picodog Pero me dijo que no le pagaría hasta que terminara la guerra Y después me di una patada en mis huevitos ¿En los huevos? No, hombre, ahí sí duele, Betito Mira, tú relájate Y vamos a terminar de ver la pelea entre Alexintec y el canguro Yo me encargo de mandar a saludar a ese tal Picodog ¡Ah! Usted me dijo que era fan de mi música Pues por eso te invité, Alexintec ¡Ah! El canguro tiene un cangurito chiquito en su bolsa ¡Y tiene un cuchillo! ¡Ah! Y luego le dije que se fuera a la verga, hermano Y le di una patada en los huevos En sus pequeños huevos de niño café ¡Oh, shit! ¡Eh, pico! ¡Julia Monterrey te manda saludos! ¡Ah! Betito, qué bueno que viniste Sé que por mi culpa ayer te pegaron en tus huevitos Y te prometo que no vuelve a pasar Pero quise compensar lo de tus huevitos Así que te traje un regalito ¡Ah, gracias, señor Monterrey! No sé en qué me metí, cepillo Esto es malo Muy malo Oye, tranqui, tronco, viejo No te me expandes que te van a salir canas verdes ¿Ves esto? No es tinte, son canas verdes, güey Julio Monterrey es un señor peligroso, cepillo Hoy vi lo peligrosísimo que puede llegar a ser No te preocupes, hermanito Ese Julio te estima un buen, me consta Verá que todo va a estar bien Ah, pa' estar con madre, güey Quiero que vengan inmediatamente Y que encuentren al chico que vino a amenazar a su hermano Y que le corten la cabeza, ¿entiendes? Claro que sí, ma Si usted quiere otro sabor Se arregla con el padrón Así es el business Ya soy todo un dealer No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes